En el mundo conectado de hoy en día, la información personal a veces cae en manos equivocadas. Y eso puede dar lugar al robo de identidad. Podría comenzar con un cargo desconocido en su tarjeta de crédito. Un negocio podría negarse a aceptar su cheque. O podría recibir una llamada de un cobrador de deudas sobre una factura que no es suya. Usted no está solo. El robo de identidad es algo que le puede suceder a cualquier persona. Mantenga la calma. Visite robodeidentidad.gov para reportarlo y obtener su plan personal de acción. Robodeidentidad.gov lo ayuda a crear un reporte de robo de identidad. Este reporte le prueba a los negocios que alguien le robó su identidad y hace más fácil resolver los problemas causados por el robo de identidad. Para crear un reporte de robo de identidad, usted puede presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio. Robodeidentidad.gov lo guía en cada paso del proceso de recuperación. Usted puede generar las cartas y formularios que necesita, seguir el progreso de su situación y mantener un registro detallado de la gente con la que habló. Cualquiera que sea su situación de robo de identidad, robodeidentidad.gov lo puede ayudar. Porque recuperarse del robo de identidad es más fácil con un plan.